Acoladoxis de Yobo y Rambos Me encanta tu sensualidad Juntos en la estribida Para hacértelo Me encanta tu sensualidad Juntos en la yendo Estamos solos tú y yo Especial ese momento En el caldeceo nos quema por dentro Me encanta tu sensualidad Juntos en la yendo Su cuerpo como un aguacero Sus ojos son como un lucero Tenerle llegar hasta el cielo Sentir en mi mano tu pelo Eres de loco Juntos en la yendo Juntos en la yendo Acoladoxis de Yobo y Rambos Especial ese momento En el caldeceo nos quema por dentro Me encanta tu sensualidad Juntos en la estribida Juntos en la yendo Me encanta la giganteza Por la que me besa Esa sonrisa de mi piel eriza Contigo no hay prisa En mi pensamiento yo te quito la camisa Yo te quito la cabeza Esa sensualidad me encanta De cualquier caída me levanta Aguanta Y otra mujer se espalta A la garganta Y a ella le gusta que se lida y se le canta Su cuerpo como un aguacero Acoladoxis de Yobo y Rambos Yo te voy a yendo ¡Gracias!